¡It's a me! ¡Mario! ¡Vamos allá! ¡Woohoo! ¡Pasta Power! ¡Dios mío, Mario! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Saltos sobre los animales! ¡Lo sé, pero es horrible! ¡Por Dios! ¿Pero por qué cojones haces eso, tío? ¡Porque los animales intentan matar a Mario! ¡It's a me! ¡Pero si sólo están caminando! ¡Ellos viven aquí! ¡A veces Mario echa fuego de su mano y los quema vivos! ¡Woohoo! ¡Son animales, tío! ¡Vas por el borsque quemando animales! ¡Pareces un puto asesino, joder! ¡Ah! ¡Mario siempre gana! ¿Por qué cojones hablas así? ¡Yo soy italiani! ¡Eso! ¡Eso no se parece nada al italiano! ¡Pasta, macaroni y albóndigas picantes! ¡Tío, eso es como poner acento chino falso y ponerte a gritar arroz tres delicias sin parar, joder! ¡Es muy racista! ¡A Mario le sale el chino! ¡No, por favor, pa- ¡It's a me! ¡Mario! ¡Oh, no! ¡Mario quiere pollo con halos! ¿Dónde está la princesa? ¿No tienes que matar a ningún animal? ¡Bulsa y se hizo pipí en la Coca-Cola! ¡No! ¡Haz cuadrado! ¡Mario! Gracias por ver el video.